Con los últimos instantes con vida de Mateo, un niño de 7 años de edad, quien junto a su familia fue a jugar fútbol y de regreso a casa, una repentina tormenta los puso de frente a la muerte. Así como estaba el vehículo, lo empujaron para atrás. ¿Cómo se dieron cuenta que habían fallecido? Ya no se movieron. Él es uno de los que intentó sin éxito salvar a la familia. El padre de 34 años, la madre de 27 y dos hijos, el de 7 y un bebé de solo 10 meses de edad. Se sentía el monóxido, salió húmito, como si fuera vapor, así que alquilar a uno, pero ya vimos que era húmito. Trataron de reanimarlos en vano. Tras confirmar su muerte, llegaron los familiares desconsolados. La tormenta causó destrozos y arrastró vehículos por las calles de Aguascalientes, que se convirtieron en ríos. Hoy solo queda dolor. Mateo, mi niño de 7 años. Era un muchachito muy inteligente. No aceptan lo que ocurrió y se aferran con fuerzas a este ataúd, como queriendo regresar el tiempo y evitar esa fatal decisión que llevó a esta familia a un viaje sin retorno. Las autoridades consideraron lo ocurrido como un accidente. La familia no pudo celebrar el cumpleaños de la madre que fue ayer y en cambio se reunieron todos para despedir a los que perdieron la vida. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. La familia no pudo celebrar la vida.